hola cuadrilla que tal estáis bueno antes de nada pedidos disculpas por el tiempo que ha pasado en que no haya podido subir vídeo pero es que me costó dios y ayuda a recuperar todos los archivos de la cámara porque con tanto polvo y demás a mitad de carrera dejó de funcionar en fin bueno pues eso mil perdones vale al adentro vídeo y a ver qué pasó buenos días qué tal estáis elegante elegante a la parte informal bueno pues un año más ya es el octavo consecutivo aquí en sariñena en en mi pueblo a por la octava orbeamonegros este año venimos a la media maratón y pues eso ayer en la feria muy bien con los vicineros con fernando con mikel con pingüí con héctor el golopero repugnante y pues eso un sueño hecho realidad mirar quién nos manda saludos bueno mira mira qué pasa bicharracos esté aquí el amor negros el amor la media 7 años y ahora seguimos la corta también poco la morena la subida pues sobre todo a la gente del canal de jesús saludos vaya regalo que somos gallos chao jesús a tope vamos saludos para todos los socios del canal es tal cual en los vídeos es un fenómeno estuvimos de chargada nos pegamos ocho minutos nueve volando en un tío muy grande un tío muy grande bueno pues ya véis esta es la recta famosa que subiremos hasta allí que está el embudo bueno vamos a ver qué hacemos por aquí con la storm muy contento pero es que esta fue de bici sabéis la alma y me sigue pareciendo maravillosa nos lleva el electrónico el scan qué guapo racho la auténtica eh la bici del gallo eh zugasti vamos a ver cuidao cuidao avísame que te cruzas todo listo ya y mira mira el detallazo eh con la firma de ivón zugasti tú este si todos los guardaba este vamos como era en pañol cambio de la salida larga salvajala eh venga eh venga eh vamooos vamooos vamoooos venga ahí chavales venga fernandooo Yo no lo veía, salía siempre en la larga, pero es que aún sigue saliendo gente, ¿eh? ¡Ya estamos en el cajón, ya estamos dentro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Golos, Revis! ¡Golos! ¡Golos, Revis! ¡Golos! ¡Venga, va, va, va! ¡Dentrás tuyo! ¡Vamos, ya! ¡Mira Jesús! ¡Jesús! ¡Eh, Jesús! ¡Jesús! ¡Vamos, ya, guys! ¡Suscríbete al canal! ¡No era guapa! ¡Es que no se ve por el polvo! ¡No se ve nada más! ¡No! ¡Otra hostia! ¡Otra hostia! ¡Hay que forzar la vista! ¡Ya que no se ve nada, eh! ¡Ya puta madre! ¡Qué pasa dao! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡No se ve nada más! ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! Cuatro grados Dos y veinte Menos más que estaban los de protección civil Me mandaba agua y más de llenar ahorita Realmente eso Bueno, seguimos Esto es lo nuevo de cuando se cayó el puente pues nos han derivado ¡Suscríbete! 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 Yo gordo y guapo, esto no había pasado en la vida, no hay agua, no hay agua, fíjate, no hay agua, en uno de los años más calurosos, macho, y sin agua, ya me han hecho el afilador, me he caído, me ha dado un pinchazo la espalda. Gracias por ver el video. 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 Mucho, gente, es que hasta el kilómetro 66 sin beber agua, gente tirada en el suelo, o sea, yo he visto mogollón, y la curruja poniéndoles tubitos deshidratados, esto es de vergüenza, esto es de vergüenza, de vergüenza. No voy a decir, ya no vuelvo más, porque no lo puedo decir, luego te tienes que comer las palabras, pero... Es de vergüenza, es de vergüenza, es de vergüenza. Te lo veamos negro, 2023, de vergüenza. Yo no lo había visto esto en la vida, macho, que se acaben los bocadillos, las galletas... El agua, ahora eso sí. La mierda de la bebida es azul, que la tenemos por castigo, que eso es veneno puro. Eso sí, eso es atutiple, pero esto... Que no nos estás dando esto, tío, necesitamos agua. Además, los bomberos, que echen ahí... Pues luego, en el kilómetro 66, el agua... Yo no sé cómo dormiríamos tan noche. Me ha dado igual, me ha dado ni comida. Yo lavo la capa, la capa, se he probado un poco, la he tirado y... Bueno, pues como habéis visto, se ha hecho lo que se ha podido con lo que tenía. ¿Qué tal ha ido Orbeamonegores? Pues mira, lo de Ivonne Zugasti, que lo pudimos conocer... Increíble, o sea... Menudo, menudo artista, menudo artista. Un tío elegante, ¿eh? Una fila de gente y con todo se paraba, hablaba un poquito, se hacía fotos. Luego nos vimos al acabar la carrera. Ya estuvimos también charlando y demás. Bueno... Impresionante. Y muy contento de haber podido conocerlo. Gracias a Fer y a Isma, que estuvieron ahí grabando mientras hablaba yo con él. Eso por un lado. Luego por otro, pues eso, de Fernando Isma, ¿qué voy a decir? Calidad. Calidad. Y de Jorge y Edu, pues como siempre, muy grandes, muy grandes los dos. Y Héctor, el globero repugnante, de 10. Y enhorabuena por haberla terminado. Bueno, pues eso. Hasta aquí ha llegado el Orbeamonegros 2023. Espero que os haya gustado y si te gusta, pues ya sabes, dale aquí a suscribir. ¿Vale? Bueno... Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.